Música Yo vengo a escuchar lo que él ha hecho dentro de su administración, su proyecto de trabajo que ha llevado. Ha hecho lo que pocas, pocas personas se pudieran haber atrevido a hacer y decir y sobre todo comprometerse. Música Ha habido muchos beneficios porque todos los que vivemos por la orilla de la carretera se han beneficiado mucho con locales que se han hecho. Yo pienso que las vías de comunicación ahorita son las que importaban para el lado de San Sebastián y son las que se están logrando con el apoyo de él y todo el ayuntamiento está trabajando bien. Para ir a Santanita antes durábamos hasta media hora, se hacía eterno el camino. Ahorita en cinco minutos estamos allí de Santanita. Las carreteras ahora están muy perfeccionadas, vaya, eh. Ya no hay tantos baches y aparte hay tres carriles. Música Ha habido un desarrollo muy, pues grande, grande y estupendo pues para todos porque nada menos ahí San Sebastián se han abierto vías alternas que nunca las habían abierto. Entonces ahorita vemos, pues vemos muy bien esta administración. Y más que nada los apoyos que nos da y muy interesado en lo que es hasta de una zona, exactamente un apoyo muy grande también con los útiles. Ha estado apoyando a las escuelas principalmente a la gente más necesitada, a la gente que son jefas de familia, a jefas que son mamás solas y a muchas necesidades que tiene aquí Tlajomulco que otros gobiernos en realidad en vez de gastarse el dinero. En otras cosas Alfaro está demostrando que él en desperdiciar el dinero está ayudando a Tlajomulco. Tlajomulco Rebasó las expectativas de muchos, si es que no, de todos nosotros aquí en el municipio de Tlajomulco. A mí me ha parecido muy bien el trabajo que ha realizado el señor Alfaro. Tlajomulco dejó de ser un municipio marginal y se convirtió en un actor protagónico de Jalisco. Nuestra historia ha tomado un nuevo rumbo porque entendimos el significado de gobernar bien. Muchas gracias al pueblo de Tlajomulco por la confianza que me han dado. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muy buenas tardes.